Hoy me levanto de entrada y saludo de la vida Y a sus peces es la que dejó de dar Me he olvidado de un sueño bajar Y en mi vida me levanta, me levanta de la forma de hablar Junto a sirenas y leopardos, maridos bailábamos Junto a las almas como hostia Entre sirenas y leopardos, maridos bailábamos Junto a las almas como hostia A veces me escondía debajo de una roca Mi corazón no se está convirtuando Sin algo explota El amor, el amor que yo siento Es lo más grande que tengo Es el tesoro Un saludo Bailábamos Mientras sirenas y leopardos Y lobos, maridos Juntábamos con los bolcha y y yo Y no Y trajes ¡Gracias!